Empezaron oficialmente las campañas al Congreso y a la Presidencia, y con ellas llegaron todo tipo de apuestas por conquistar el voto de los colombianos. Mientras pasa esta época y se comprueba qué tanto pesaron las redes sociales en los resultados de las elecciones, los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño y los candidatos al Legislativo están haciendo de todo para ser virales y dar de qué hablar. Así esto implique ser protagonistas de los ridículos electorales. O si no, que lo diga el precandidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, que le ha dicho sí a las ideas de su hija Juliana para entrar en la onda digital. Y que en El Espectador aparece en el quinto puesto de este ranking para exaltar el oso que están haciendo los políticos por ganar. El baile de Zuluaga es un intento por cautivar a los jóvenes en Instagram y en TikTok pegándose de las tendencias. Pero ese movimiento de caderas hasta abajo no le ha valido para blindarse de las críticas. Si no, todo lo contrario. Le ha costado que la gente se ría, pero también que lo llamen oportunista en esta nueva faceta de influencer. No ha sido el único. Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia también quiere pegar duro en TikTok y mostrar su cara más amable. Y por eso su postura de buena gente lo posiciona en el cuarto puesto de este ranking. Oiga, por aquí estamos en la isla de los Mico en Amazonas. Aquí vengo con los Miquitos, hermano, vea. Hijo de puta. A quien no le está saliendo tan bien es a Juanita Castaño, candidata a la Cámara por Cambio Radical por el Valle del Cauca. Se hizo conocida por subirse a la derrocada estatua de Sebastián de Velarcázar como símbolo contra la protesta del pueblo misaaca. Eso no causó risa. Y tampoco este video en el que aparece gritando y da miedo por encima de cualquier otra cosa. ¿Cuál es el partido que ha hecho la Colombia humana? La violencia. La Colombia humana no representa los intereses de ninguno de los colombianos. La Colombia humana es la miseria que quiere. Mientras Juanita Castaño ocupa el tercer puesto, Ariel Ávila, candidato al Senado por la coalición Centro Esperanza, ocupó el segundo puesto por ser tan creativo e ingenioso con su publicidad del detergente Ariel. Y si de creatividad y coherencia se trata, era imposible que este video del pacto histórico no se llevara el primer puesto por este oso electoral con su lema, el pacto se vino, mientras utilizan condones para invitar a votar. Cuide su voto, no crean promesas porque se la hunden toda. Punch, 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 punch. Vaya pedagogía electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!